¡Estupendo! En otro momento me habría parecido raro este gigantesco cubo de pelo Pero después de escapar del gusin ya lo veo normal Incluso un poco gastado ¡Nos ataca! ¡Aplastante! ¡Menudo bicho! ¡Vamos! ¡Fastidiando el gusin! ¡Vamos! 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 ¡Vaya! ¡Nos ha comido! Vamos, apúntale a ese recuerdo al fondo de la garganta Parece que es su punto débil Ya sabía que eso se llamaba la óbula ¡Suscríbete al canal! 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 de Gusín que tenéis delante. Ahora lleva a nuestro cuartel general secreto que hay bajo la ciudad. Entrad por ahí. Muy bien, Gampas. Bueno, se está conectada. Mi resto del viejo acaba de llegar. ¿Cuándo habéis tratado en conseguir esa energía? Tenemos que atacar. Doffensmith acaba de marcharse en el otro dimensioneito. En realidad, he llegado. Hola, estoy aquí. Necesita funcionar cuanto antes a la fábrica de Norvobots. Será fácil porque si los órdenes de Doffensmith resultan inofensivos. Estoy aquí, Heinz Doffensmith, el científico malvado. Estoy aquí. ¿Soy invisible? Tú no. El otro Doffensmith. El que es peligroso, no el chato acero. ¿Qué es un peligroso? ¿Recuerdas cómo me colé al entrar en el portal? ¿Eh? Vale. ¿Vamos a ir a la fábrica de robots? Vosotros sí. Yo tengo que ir al otro modo. Hemos localizado un dispositivo nuevo y voy a revisarlo. Muy bien. ¿Cómo llegamos allí? Yo soy muy peligroso. ¿Qué tiene yo de la otra dimensión que no te engaño? Estas milas subterráneas llevan hasta la fábrica. Si os subís a esos vagones, se acuerderéis justo debajo de ello. Pues si él puede controlar un ejército de robots malvados, yo también, porque soy él. Incluso mejor. Usted, eh, tú, la chica de la pantalla. ¿No me es peligroso? Yo os enseñaré que ese otro yo es un cuento. Y yo dominaré totalmente todo esto mejor que él. Y no, el otro. Me, yo. ¡Robot! ¡Atacad! ¡Noven mill se van! ¿Quieres quedarte a final? ¡Tenemos los bits! Gracias por ver el video.